Bueno, aquí estamos en el parque, una plaza, miren la Teto ahí con su moto. Un abrazo hoy para la gente de Cris y a la caprichosa. Eso, un abrazo. Así les dice Teto a todas, la mejor dice. A todas, ¿ya he escuchado eso ya? Bueno, aquí viene todo. ¿Cómo no? Pero ya voy a hablar con vos. Ya voy a hablar con vos. Viene David Lalova. Vaya, espérense que pongan todos primero aquí. Y solo este. Solo esta gente ahorita. Habemos poquitos ahora. Ya le diste el tucán que te he hecho en su nueva trama. ¿Qué está, mi amor? ¿Quién es tu número? Yo te lo voy a dar. Pero me lo das, de verdad. No, cambié el número. De verdad. ¿Apa, ya me lo das entonces? Es que yo también lo cambié. ¿Apa, ya me lo das entonces? ¿Que se me bloqueó, dije yo? No, me lo quitaron. Y aquí nomás trabajo, miren. Aquí en otra cuadra de la señorita. Me vine en plan de que apoyar la marcha de trans iba. ¿A nombre? ¿Ya no fuiste? ¿No se supone que? Iba a apoyar la marcha trans y me vine supuestamente a bailar. Limo. Esperen, que no abran la puerta. Eso. Ya está cantada ahí. Que no abran la puerta. Lo de combo primero. Lo de combo, ya ves. Lo está quitando. Primero lo de combo, luego viene el... ¿Qué onda? Ay, ay, ay. A ver. ¿Qué onda? ¿Está lo de nuevo? ¿Todo bien? Ahora, ahora, una sola fina, así, del ajo, va. Esperen, van a subir primero los del combo, porque ahorita aquí ya se hable de un ajo. Entonces, aquí, pues, vamos a llevar reglas. La fina, ¿qué pasa acá? Una pequeña. Quiero subir, pero a grabarme, mamá. Yo no me voy a ir aquí. Enfila, enfila. Ya subió. Atrás es más bajito. Ya subió. Es que es arrecho. No, hombre, yo no voy a ir. Ya subió, desde el lado de la noviembre. David. Ya la subieron. Véganse ahí. ¿Y David? David. No, 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 no. ¿Qué va, monero? Quiero ayudar a ellos. Aquí viene David. Veníte para acá, hola. Hola, 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 aquí vamos. Ve y cómo me miro. ¿Qué? ¿Estás todavía ahí? No, no, no. No, 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 no. Y van volteando a ver para el otro lado. Ahí van todos, ahí van todos, ahí van todos. Ahí van todos. Les vamos a poner música después, porque ahí van poniendo música, así que... Buenísimo, gente. Buenas. Buenas, pasen. Buenas. Ahí va Guagua. Calle, sé que yo a ver la mañana vine y los soldados me mandaron a la verga. ¿Por qué? Hola. Que aquí nadie va a ir para ningún otro lugar me dieron. Los soldados van a buscar de su poder. Chino, a mí me dicen. Muy buenas las tengas. David. Buenas las tengas. Esta la tiene buena. Ay, esperame. Bueno, ahí van subiendo todo, ahí van subiendo todo. El pasaje, el pasaje, el pasaje. Acuera, 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 acuera. Eso. Vaya dando la corita, la corita, la corita. Villachel, vamos, Villachel, vamos. Te clavamos, te clavamos. Te clavamos, te clavamos, te clavamos. Te clavamos, te clavamos. Te clavamos, te clavamos. Ay, yo ya cambié todo. Vamos a sonar. El otro que va a ser de a mí. Ahí van todos. Te clavamos. Hay espacio todavía. No sé dónde lo metí. Falta la besi. Ay, me espero un ratito. Pero lo que pasa es que ellos ahí. Mamá Crisia. Chicle, mamá Crisia. No me lo comí. Yo andaba un chicle. ¿Aquí lo andan en el culo, mire? Ay, maquiado. Deja andar yéndome la palabra. Aquí lo andan en el fundín. Está bien contento, David. Se vive aquí. Aquí vamos bien contentas todas. En el cuchillo. Contenta. Aquí lo llevo bien salvado. Bueno, aquí vamos a hacer una esperita porque faltan todavía. Vaya, pues, vaya, pues. Y la niña Martita no está. No, 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 no. Buen, sino también. Estaba preguntando por ti. De verdad. Ay, Dios. Yo voy a un avance. Estaba preguntando por mí. Vaya, pues. Vay, vaya. Si, por ahí, por ahí. Démosle para acá. Tentando. Ven a Tally. Solo lo firmas. Vaya. Solo. Nos vamos porque el del can ya llegó ahí a ponernos una multa. Se portan bien. Ahí la controlaje. Ahí el manaje de la patracha. Dale, dale, dale. Salado, la vista baby. Si quieres, si quieres. Señor, te amo. 7 kilos de arco. El Eric bien culo ahí, ve. Es video, es video. Aquí puedes mostrar para mí. No, hombre, no para acá. No caiga la pluma. No friegue. Para llegar, va. Para llegar, cabledito. Ey, la peluca, esta va a volar, guapa. Cuidado que la peluca, esta va a volar. Se portan bien. Le va a la cepa, ve. Salud. Salud. Bueno, vamos a ver nosotros. Ya nos vamos para allá también. Solo vamos a pasar viendo si compramos algo en la gas porque llevamos hambrita. Y a pesar que llevamos algo ahí de reflejado. Pero no para ahorita. Va. Bien poquitos, va. Poquitos, va. Sí, dos. Hoy van bien poquitos porque hay unos que están enfermos y otros que dicen que ya van a llegar. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Acuérdense, con la medida en carro también. Ajá. Hay gente que anda en carro también. Así que pues, vámonos para San Martín. ¡Salud!